Más de los países aquí hoy están lidiando por la gran cooperación que recibimos y por poner ahora 27 mil tropas en nuestra frontera sur México nos ha estado mostrando un gran respeto y le respeto a sí mismo Estados Unidos ha tomado acciones sin precedentes para frenar el flujo de la inmigración en esa misión nosotros también estamos comprometidos en apoyar a esas personas en el hemisferio occidental que viven bajo la brutal opresión como aquellos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela Sí, pero no es exactamente eso A ver, ven Y mientras, porque lo que tenemos que ver es lo primero más otras palabras Sí, eso es lo que conocen México es showing us great respect y I respect them in return México está mostrando un gran respeto y nosotros estamos respeto hacia ustedes también Eso es Está completo Esto es lo que quería comentarles Esta es la postura del presidente Coincide con lo que nosotros estamos sosteniendo y vamos a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos en el sentido de que nos conviene a los dos pueblos, a las dos naciones la aprobación del Tratado de Libre Comercio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!